Sara Isabel García Marín, ciclista barranqueña que ocupó el primer lugar en la categoría crucero de 13 a 16 años en los 2022 UCI BMX Racing World Champions, campeonato que se desarrolla en antes Francia. Fruto del esfuerzo y la dedicación de varios años entrenando, llevan a Sara a ser campeona mundial de BMX. Asimismo, la dedicación y el apoyo de sus padres, quienes mediante bonos y ayudas del Inderba lograron el recurso para que esta deportista pudiera viajar a cumplir el sueño de competir, mismo sueño que se cumplió hoy. En días pasados, esta deportista había solicitado a los barranqueños, mediante una nota periodística en este medio de comunicación, la colaboración para obtener los recursos necesarios del viaje a Francia. Son varios los deportistas de BMX de Barranca Bermeja que participan en este certamen disputado en Francia, los cuales buscan dejar el nombre de la ciudad y del país en alto con sus representaciones en estos escenarios.